Una fuerte movilización por parte de los cuerpos de auxilio se registró la mañana de este miércoles donde reportaban un incendio en un jardín de niños, esto en la colonia Lomas de Lourdes. Al lugar arribaron elementos de bomberos y protección civil quienes se percataron que se trataba de un cortocircuito. El jardín de niños, cortado el cable y de hecho llegaron también los bomberos de la estación 2 y cuando estaba un cable prendido le metieron un extintor. ¿Cuántos niños fueron evacuados? 120 niños. Personal de protección civil y del jardín de niños Alma Garza evacuaron a los niños y los resguardaron en una iglesia ubicada sobre la misma calle Paseo de los Pumas en lo que el personal de bomberos eliminaba el riesgo. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.